pero a quien mandan Gustavo cuando han mandado nunca mandan siempre tenemos que hacerlo nosotros y si no nos vamos ahorita te vas a volver a llevar las vacas a la mitad de la barriga asi esta mi casa compañeros este es el rio y este es el camino y esa ya es una de las parcelas de un vecino que ya esta anegándose el agua y la autoridad miren brilla por su ausencia aqui estamos solitos nuevamente como en el 2002 ahi ve el agua ya no se me ven ni siquiera los zapatos esa es la autoridad que tenemos y la que nos ayuda a nosotros siempre pueden ver como esta entrando el agua ¿verdad ? hasta ocho